El mundo exterior es extraño y embriagador para los habitantes de la Tierra. Aunque nuestros reinos están en paz. Algunos habitantes del mundo exterior prefieren la guerra. El general Shao. El vencedor de la guerra de Terballa. Conquistador de las llanuras de Kuatán. En el mundo exterior todos agradecemos su servicio. Nos condenarías a una guerra eterna. Mejor eso que ser el perrito faldero de Liu Kang. ¿Tu ilustre padre no te enseñó nunca que la guerra era el último recurso? Procura no olvidarlo, general. Nos reunimos una vez más para honrar el legado de mi difunto esposo. Y dar continuidad al torneo que creó junto con Lord Liu Kang. Emperatriz Sindel. Conozcamos a vuestro campeón. El campeón de la Tierra es Raiden, su majestad. ¿Es cosa mía? ¿O el campeón de la Tierra es más escuálido de lo habitual? Se ha ganado su lugar. Encarnando las mejores cualidades de los habitantes de la Tierra. Listo para otro contrincante. ¿A quién me enfrentaré? Vamos a destruir a tu campeón, Liu Kang. No saboreará la victoria. No saboreará la victoria. ¡Vamos a destruir a tu campeón, pero no saboreará la victoria! ¡Vamos! 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 Sirve a tu reina.